Buenas, buenas noches. Mi nombre es Quique Mendoza y soy coordinador y fundador del Encuentro Internacional de Ilustración y Maquinario. Les damos la bienvenida al conversatorio cuyo título tiene la ilustración en la literatura infantil, discurso y narrativa desde tres ilustradoras peruanas. Este conversatorio se organiza dentro del marco de celebración por el Día Internacional del Libro Infantil. Hoy conversaremos desde la Biblioteca Nacional del Perú sobre los discursos narrativos visuales de la ilustración con tres ilustradoras peruanas, a quienes tengo el gusto ahora de acompañar como moderador. Andrea Gago, Fátima Ordinola y Nathalie Sejuro. Nuestras invitadas reflexionarán sobre sus perspectivas y los desafíos dentro de la concepción de la imagen en la literatura infantil. Ambas, tres son ilustradoras. Para el desarrollo de esta mesa es un gusto contar con la participación de Nathalie Sejuro, ilustradora editorial, máster en libro en libro álbum, Andrea Gago, ilustradora peruana, ganadora seleccionada para la muestra de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Boloña en este año, y Fátima Ordinola, ilustradora peruana también seleccionada para el concurso Silver Spectator de la Feria del Libro Infantil de Boloña también en este año. Voy a hacer una pequeña presentación de cada una de ellas, obviamente agradeciéndoles completamente el haber aceptado esta invitación dentro del marco del Día Internacional de Libro Infantil, porque además ambas tres son ilustradoras que trabajan ya hace un buen tiempo para diferentes casas editoriales y a la par desarrollan otro tipo de actividades. Voy a hacer una pequeña presentación de cada una de ellas. Ellas van a hacer su presentación en relación a los procesos, a sus procesos, a sus procesos metodológicos en cuanto a la imagen, pero además cómo estos procesos pueden integrarse y pueden imbuirse específicamente en la cuestión de la narrativa visual y o textual. Voy a hacer la presentación respectiva en orden de aparición. Creo que voy a hacer una presentación de cada una de ellas de acuerdo a cómo vayan saliendo. La primera presentación va a ser a cargo de Nathalie Sejuro Aliaga. Nathalie Sejuro es diseñadora gráfica egresada en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Álbum Infantil Ilustrado. Actualmente cursa un máster en historia del arte peruano. Se desempeña como docente e ilustrador especializada en temática infantil y juvenil. Ha trabajado en la ilustración y diseño gráfico de cuentos infantiles, creación de personajes y materiales educativos para el Ministerio de Educación y para prestigiosas editoriales como Ediciones SM, Santillana, Estados Unidos, Editorial Septiembre, Polifonía Editora, Más Capaycha Editores, entre otras. Bienvenida Nathalie y estamos atentos a tu a tu a tu presentación. Gracias Nathalie. Gracias a ti Kike, gracias a también a la biblioteca por la organización y en primer lugar también a Feliz Día del Libro Infantil. Y también un saludos y qué gusto compartir esta charla con Andrea y con Fátima también. Yo, bueno, voy a presentar mi PDF para comentarles un poquito sobre mi proceso de trabajo. Aquí está. Y pues me confirma si se ve, si no hay ningún problema con esto. Se ve, ¿verdad? Y entonces les cuento en primer lugar que yo me llamo Nathalie Sejuru Aliaga y soy ilustradora y yo he iniciado mi presentación. Vamos, voy a iniciar. Uy, no puedo hacerla pasar. A ver. No pasa, ¿no? Ah, ahí está, perdón. Ahí está. Hola nuevamente. Entonces, yo he hecho la presentación para contarles en primer lugar de dónde es que vienen mis imágenes, de dónde es que viene, que de pronto me convertí en ilustradora y cómo es el proceso, pero sobre todo las fuentes de las que se nutre mi trabajo. Y elegí esta foto porque creo que me identifica, porque parte de mi trabajo está muy relacionada con mi propia niñez. Creo que estoy muy en contacto con mi propia niñez. Y esta foto refleja un poco ese dar vuelta que yo siento que yo tuve en mi niñez, ¿no? De dar vuelta a las historias de mi propia familia, que es tan importante y que también voy a comentar. Y el aspecto lúdico y curioso que creo que he tenido desde pequeña y que me llevó a encontrar en la imagen y en la literatura, en realidad también, de forma conjunta, un espacio para conocer otros mundos y después crear yo mis propios mundos también. Entonces, en primer lugar es eso, esa conexión con la niñez que me permite a mí luego crear mis propias imágenes. Y esa niñez se desarrolló en un contexto como este, por ejemplo, el parque donde yo viví por muchos años cuando era chiquita, porque ahí casi a la izquierda de la foto está la casa de mi abuelita, que es donde yo viví hasta los nueve años, y que tiene mucho sentido para mi universo como ilustradora, porque toda la concepción de familia, de hogar y de cariño por la naturaleza, por el entorno y por la literatura, por crear historias, tiene que ver con este contexto en el que yo me desarrollé desde pequeña, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo no sabía distinguir, hace varios años, cuáles eran esos temas que a mí me interesaban como ilustradora, pero después me di cuenta que estaban conectados con eso, ¿no? Yo dibujo, además siempre he dibujado niños en movimiento o personajes en movimiento, con tristicos, bicicletas, y al principio no sabía por qué, y resulta que después, uniendo cabos, vienen de ese contexto, y principalmente todos los temas y la forma en mi mirada respecto a cómo yo veo la ilustración y la narración visual, tiene que ver con este contexto de donde yo vengo y de mi familia, que luego esa familia, después ya más de adulta, me he dado cuenta que también tiene que ver con la comunidad y con una especie de tribu que nosotros elegimos a veces, a veces nos toca. Por suerte, yo tuve la fortuna de que me tocara una tribu, una familia, que me dio la libertad justamente para conocer la literatura desde muy chiquita y para luego desarrollar mis intereses por la imagen, y ahí estamos súper jovencitos todos, pero me parece bonito porque así como ellos saludan, yo también los saludo a todos a través de esa imagen y además solamente como antecedente para saber de dónde viene todo este interés, en mi caso por la imagen y sobre todo por la literatura en general, no específicamente por la literatura infantil, sino por la literatura porque para mí fue siempre un espacio para conectarme con mi mundo interior, y creo que eso es lo que a mí me interesa contar, además de esta relación del hogar, de la comunidad, de la relación entre los afectos, también me interesa este aspecto del mundo interior, que para mí se nutrió de la literatura, de la literatura y de la imagen, del dibujo, en realidad desde siempre, y eso es lo que yo cuento básicamente, resumidas cuentas a través de mis imágenes, y yo después me he dado cuenta y he detectado que hay elementos que se repiten en mi trabajo y que tienen que ver con estos temas que les comento, pero estos elementos del hogar, la casa, la naturaleza, los libros, están amarrados con eso que les cuento. En general, la forma como yo represento mis imágenes, es en realidad la forma como percibo el mundo, pasado por el filtro de mi propia curiosidad y de mis ganas de ver las cosas, o a poner atención de repente a las cosas imperfectas, por eso suele pasar que en mis imágenes me gusta que haya siempre este juego con la forma, por ejemplo, para representar esa mirada un poco como lúdica o juguetona, y sobre todo que no sea perfecta, porque la imagen finalmente nos permite justamente representar nuestra mirada del mundo, entonces así me gusta verlo a mí. Y luego ya en el desarrollo del tiempo, el desarrollo que, como les decía, he ido identificando con el paso del tiempo qué temas me interesaba, y pasaba que había muchos temas que se repetían, y luego también otro tema súper importante para mí es el tema del color, porque creo que viene también por una cierta efervescencia, a pesar de que yo soy una persona introvertida y hasta tímida, pero después me di cuenta que es justamente la efervescencia de la imaginación y de la vida interior, que siento que yo he desarrollado desde pequeña, y justamente el color a través de, como un componente importante, que comunica esta energía y dinamismo que me gusta que tengan mis imágenes, y creo que era como otro punto importante que luego he detectado. Ya en el campo propiamente de la publicación, algo que quería comentar y que me parece importante, era en esta función que tiene la imagen, digamos, que justamente de lo que decía que nos abre el mundo al universo, y que tiene un componente simbólico, y que a lo largo de mi experiencia profesional, yo siempre he querido darle justamente ese valor, digamos, que no, digamos, en contraposición con un valor de repente más descriptivo, o más objetivo, entonces mi punto de vista es de repente este simbólico, o digamos, o subjetivo que tiene la imagen, entonces cuando ya inicié con determinados proyectos ya editoriales, donde el escritor del texto tenía, obviamente estaba contando una historia con el texto, y ahí lo que a mí me interesaba era también plantear mi interpretación de ese texto, y mi interpretación de mi punto, mejor dicho, que se vea el punto de vista, o estos aspectos que he comentado que me interesan en la narración de mis imágenes, eso por ejemplo narra la historia de la fiesta del Santuranticuy en Cusco, pero justamente hablando sobre ese punto de vista del ilustrador, lo importante para mí era más la relación, por ejemplo, entre el personaje principal y su padre, más que la fiesta en sí, entonces parece que justamente la imagen tiene ese juego que se hace con el texto, para ver en qué la imagen, qué puntos resalta, que al final obviamente vayan de la mano con el texto original, pero qué puntos se resaltan, qué aspectos son importantes, para que al final eso llegue al lector de la mejor manera, a mí me parecía por ejemplo en este caso, más como la sorpresa y la relación del niño, no de su sorpresa ante la fiesta, que necesariamente representar la fiesta por ejemplo en sí, y luego también esta diferencia de emociones o sensaciones, que podría sentir ese personaje en esta fiesta, y esto lo comento justamente para reforzar esta idea de cómo la imagen puede ampliarnos el mundo, el universo de la historia que se está contando, y pasa permanentemente, este otro libro también editado por Polifonía, cuyo autor el texto es Luigi Baldizán, y pasa lo mismo, o sea pasa que este texto que nos está contando una historia, y la idea es que en la imagen, bajo mi perspectiva de lo que nos está contando esa historia, se pueda amplificar este mundo que está viviendo el personaje, a través de esta especie de, en este caso también, se repite esta idea del niño con su mundo interior, y sus preguntas, y sus preguntas frente al mundo, que está empezando a conocer. Luego otra cosa importante que me parecía interesante de comentar, en este tema de los procesos, y nuestras propias visiones sobre la ilustración, y sobre la imagen, y sobre la literatura infantil, era comentar el tema de lo que hay detrás de esto, que ya está, eso se imprime, y ya se ve el resultado final, pero detrás hay un trabajo que es intenso, de búsqueda justamente de la mejor forma de representar ese texto, y de representar el punto de vista también, en mi caso como ilustradora, para ver de qué manera se cuenta mejor la historia, de qué manera van a narrar mejor esas imágenes, para que llegue de la mejor forma finalmente al niño, o la persona que va a leer la historia, entonces ese proceso es arduo, amplio, y ya sea que para un encargo, me interesa, o a todo ilustrador le interesa, explorar para tomar las decisiones sobre qué paleta es la mejor, o qué tipo de línea voy a usar, o cómo va a ser el estilo del personaje, más allá de eso, y justamente hago acá la división, el proceso mental para la narración de las historias, en mi caso a veces es aleatorio, y tiene una carga de indagación bien grande, y justamente he nombrado esta última parte ya de lo que les voy a presentar, como un dibujo, un mito y un poema, o de cómo una prueba técnica puede convertirse en algo que contar, y por qué lo he separado y he dividido este PDF, porque justamente para ver cómo es que esta narración, y este interés por ciertos temas, o este discurso personal que todo ilustrador tiene, cómo así es que de pronto va tomando forma, y tal cual como dice este texto, cómo de pronto de una prueba técnica, y pasando por el encuentro, entre comillas casual, de un poema, y conocer sobre un mito, se fue desarrollando para mí, otros temas interesantes, para los cuales seguir proyectando mi interés, y trabajar. Esto fue un ejercicio técnico, porque, bueno, como había dicho aquí que soy también docente, y estaba probando unas crayolas, que es una herramienta que es bastante económica y sencilla, pero simplemente por pura curiosidad, jugué con esta herramienta, y empezaron a salir estas casitas que se quemaban, o que se movían, o que tenían, cobraban vida propia, digamos, y eso de pronto estaba ahí como apartado en un momento, y dentro de los estudios de mi maestría, conocí el mito de la revolución de los, de la rebelión de los objetos, de la cultura mochica, y eso me hizo click, me hizo tomar en cuenta este, esto que a mí me estaba saliendo un poquito como de, como de casualidad, ¿no? Como, como los objetos de los espacios que habitamos, tienen importancia y tienen una carga simbólica y significativa, ¿y qué pasa si esto de pronto, estos de pronto comenzaran a tomar vida propia? ¿Por qué, no? Pensando en este lado simbólico, vida propia porque tienen una carga de significado para nosotros, ¿no? Porque son importantes, y a veces le damos justamente ese sentido, y ahí apuntaba, digamos, esta primera idea, y esta relación, digamos, del proceso, ¿no? De cómo, cómo una idea va llevando a la otra, y cómo esa búsqueda va, va desarrollando lo que ahorita es un proyecto de libro, y que luego, junto también, a, a de pronto, a una, otra, digamos, casualidad, entre comillas, que fue conocer un poema de Ellison, que hablaba justamente de, de los límites del cuerpo, de cómo un cuerpo se proyecta hacia afuera, hacia el infinito, y que uno somos todos, en resumidas cuentas, porque, no lo voy a leer, pero eso, esa conexión, además, tenía que ver, con esto que yo estaba tratando de contar, con, con lo que les estaba comentando anteriormente, ¿no? Y de aquí salté, a, a otra historia, digamos, que también es un proyecto en desarrollo, que tiene que ver justamente con esta idea, de la, de la familia, la comunidad, y de la tribu, y luego de que, todas estas ideas que aparentemente no tienen ninguna conexión, pero las que yo le haya sentido, me encontré tal cual, así como esta imagen, ¿no? Tirando de un, un pequeño hilo, que para mí en realidad es, más o menos una metáfora de lo que es la ilustración, son muchas ideas, en realidad la imagen, lo que hace es representar una idea, y que a veces son muchas ideas, que uno le da, les da vueltas, y parece no tener sentido, pero, el ilustrador les da sentido justamente, dependiendo de, de, de nuestros propios intereses, y del discurso, digamos, que cada uno tiene, y, esas ideas, que podrían ser un manojo de ideas, un ovillo de ideas, un poquito desordenadas, lo que yo siento, que el ilustrador hace es justamente tirar, de un hilito, y luego, ir, ir, ir escarbando, a ver, que encuentra, y luego, cómo eso va a terminar siendo una imagen, para que represente, esta visión del mundo, que decía que tenemos, a veces eso es, así como está ahí en la imagen, que nos asusta, que es caótico, que no sabemos por dónde seguir, pero finalmente, la idea es ese, ¿no? Esa, tomar ese hilo, para, para atrapar, estas ideas, y convertirlas en narración, y también para atrapar ese mundo, y darle vuelta, y convertirlo en lo que uno quiere, eso es un poco también mi visión, ¿no? Dar la vuelta a las cosas, para no darlas por sentada como son, sino interpretarlas, ¿no? Para eso, creo yo, el arte, la literatura, la literatura infantil, y en general la literatura, y las imágenes, ¿no? Entonces finalizo ya, con esta última imagen, empecé con una imagen como de cabeza, y ahora, aquí esta imagen un poco como flotando, cerca de la tierra, cerca del piso, pero también un poco flotando, para señalar, ¿no? Y volver a felicitarnos a todos, los que estamos aquí, por el día del libro infantil, y para también representar esta idea, de ir cazando las ideas, ¿no? Para que luego, en mi caso, tomen formas de imágenes, que así es como, como me interesa relacionarme con el mundo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natali. Hablaremos luego ya, en el segundo bloque, con las tres invitadas, en relación a determinadas cosas, que van a decir cada una. Vamos a proseguir, ahora con Andrea Gago, voy a leer su biografía. Muchas gracias, Natali. Andrea Gago nació en la ciudad de Lima, ha ilustrado el libro, El paño rojo, Diana Lavatelli, para Panamericana, en el dos mil diecinueve, y el libro, Algo azul, de Becco Urbina, en el Fondo de Cultura Económica, libro que además resultó, dentro de los recomendados, del premio de la Fundación Cuatro Gatos, este año, ha publicado el libro, La discusión, que es su primer libro, con polifonía, editora, en el dos mil diecinueve, y creo que ahora está preparando, un segundo también Andrea, con la misma casa editora, esta es de autoría integral de ella, y este año, Andrea, al igual que Oscar Guayamares, fueron escogidos, Oscar como finalista, y Andrea Gago, como seleccionada ganadora, para formar parte, de la muestra de ilustración, de la Feria de Libre Infantil, de Boloña, que se va a dar, en orden virtual, y en presencial, en junio de este año, bienvenida, muchas gracias Andrea, por la aceptación de la invitación, y te escuchamos, gracias. Hola Kike, hola Fátima, hola Natalí, hola a todos y a todas, que nos están viendo, quiero agradecer en primer lugar, a la Biblioteca Nacional del Perú, por la invitación, y bueno, ahora voy a compartir pantalla, y me avisan, si es que se ve, perfecto, ¿se ve? exacto, sí, claro, bueno, como ya lo mencionó Kike, mi nombre es Andrea Gago, soy autora e ilustradora de libros para niños y niñas, nací, en la ciudad de Lima, en medio de edificios, y una gran nube gris, y mucho caos vehicular, mi acercamiento hacia los libros, surgió desde muy pequeña, yo atesoraba una gran cantidad de libros, ya sea de adultos o para niños y niñas, y los ojeaba, los miraba, porque en casa mi papá, mi abuelo, leían mucho, y hasta el día de mi papá lee bastante, el libro, además de interesarme como un medio de distracción, de entretenimiento, y de búsqueda de nuevas historias, también me interesa como objeto, el hecho de pasar las páginas, de olerlas, de sentirlas, no sé, yo tengo una manía un poco extraña de oler los libros nuevos y los libros viejos, me encanta el deterioro del papel con el pasar de los años, de igual manera, así como tuve un acercamiento hacia los libros desde muy pequeña, desde muy pequeña me encantó dibujar, coleccionaba una gran cantidad de dibujos, los guardaba en un cajón de mi ropero, mi mamá muchas veces quiso botar todos mis dibujos, pero yo los defendía capa y espada, y no solamente, no solamente hacía dibujos, sino jugaba, hablaba, como creando historias, y cuando ya aprendí a escribir, escribía algunas cositas, anotaban, ya cuando estuve en la secundaria, me acerqué mucho a la poesía, y escribía poemas, de hecho quise estudiar en algún momento literatura, me gustaba mucho Charles Woldellaire, me gustaba Adolfo Becker, me gustaba Pessoa, y pues yo sentía, o sea, coleccionaba un montón de cuadernos en los que escribía frases, poemas, y a veces anotaba pensamientos, y algunas letras de canciones que me gustaban, lamentablemente no estudié literatura, estudié diseño gráfico publicitario, por cosas de la vida, y del destino, y creo que, cuando estudié diseño gráfico, aprendí mucho sobre imagen, composición de imagen, sobre cómo impactar al espectador, con un mensaje en particular, también aprendí a hacer storyboards, eso me ayuda hoy en día, a trabajar los libros y las historias, y a ordenar mis ideas, con mayor facilidad, y yo siempre, bueno, trabajé en agencias de publicidad, durante unos años, y también en algunas productoras, pero siempre estaba ahí, dentro de mí, esta idea de acercarme a los libros, de niños y niñas, y estudié posteriormente en la escuela, bueno, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la especialidad de grabado, ahí aprendí muchas técnicas, intaglio, serigrafía, también un poco de escultura, un poco de todo, y estaba muy feliz, de aprender esta cosa manual, que yo tanto buscaba, y no la tenía, y no me la daba el diseño gráfico. En paralelo, yo siempre he dibujado, hice una marca, creé una marca de cerámicas, la Pepa Cerámicas, en la que plasmaba pequeños dibujos, de personajes, y una vez más, inventaba ciertas historias, y yo quería insistir, en volver a la ilustración, y a la creación de libros, para niños y niñas. Y, bueno, dibujaba mucho, en esa época, en blanco y negro, esto es más o menos, en el 2018, cuando fui ponente en Inmaquinario, esa época me gustaba mucho, los trabajos de Paula Reo, que es una artista, y grabadora, y dibujante, muy talentosa. y luego exploré el collage, porque sentía que necesitaba el color, para transmitir estas ideas, y es así como llego al collage, y participo en algunas exposiciones colectivas, en Dédalo, y una vez más, en esta de los troncos, en la imagen de la izquierda, no solamente son imágenes, sino también tienen una leyenda, un texto, de una pequeña historia, igual los cuadros de la derecha, los creé con un pequeño texto, frase, haciendo alusión a las imágenes. Posteriormente, ya con, con ese conocimiento del collage, y de esos ejercicios que había hecho para, para Dédalo, trabajo en este libro, que es editorial panamericana, de Ana Labatendi, el paño rojo, pinté un montón de cartulinas, corté una a una, y, y es un libro que disfruté mucho, porque por fin, yo sentía que estaba, trabajando en lo que yo, tanto quería, y seguí con, con el collage, porque encontré, ahí, un modo de expresar lo que yo, toda esta mezcla de cosas que yo había aprendido, a lo largo de los años, sentía que el collage me lo, me lo daba. Y, después, publico mi primer libro, como autora integral, la discusión, con polifonía editora, y, la idea, la idea central para mí, que lo tenía claro desde un inicio, era que quería hacer un libro, con, donde los personajes sean, pequeños animales, y, usar las onomatopeyas de, de ellos, para crear la historia, como hilo conductor. Hice un montón de dibujos, un montón de grabaciones, grabatos, escribí una y mil veces, y, y salió, con este libro, con mucho, con mucho cariño. Posteriormente, ilustré, como mencionaste, Kike, el, el libro de, Becky Urbina, algo azul, cuando leí la historia, inmediatamente conecté con ella, porque, trata sobre un conflicto familiar, y sobre la muerte de una persona, en esta colección, había, las ilustraciones de estos libros, de esta colección, perdón, son en blanco y negro, y, aquí pude hacer uso, de lo que yo, previamente había, explorado, en la época que yo trabajaba, en blanco y negro, usé tinta china, para estas, estas ilustraciones, y, cuando ya estaba entregando, las ilustraciones finales, nos llegó la pandemia, como muchos, creo que, no voy a decir que me deprimí, pero sí, hubo como un conflicto interno, como, mucho desorden en casa, ya todos estábamos juntos, conviviendo, teniendo que convivir, se mezclaba el trabajo, con el colegio, todo era por computadora, y yo me refugié, en los dibujos, en dibujar, y aprovechar el momento, el poco tiempo que tenía, porque sí, tenía poco tiempo, pero lo aproveché, y, y generé un montón de imágenes, durante ese tiempo, me refugié, en mis cuadernos, tengo, la pandemia tengo, como tres, cuatro cuadernos, en desorden, que, que tienen algunas ideas anotadas, y, es así como voy, como me refugio, en, en los dibujos, durante este tiempo, y en escribir, y en leer un poco, probar un poco, de diferentes técnicas, la pared, la plumones, y, y, y en este tiempo, estuve viendo mucho, el trabajo de Alex Katz, de, de, los impresionistas, los paisajes, seguramente, porque necesitaba, un poco de, de la naturaleza, ¿no? de alguna manera, ¿no? ¿no? bueno, entre esas anotaciones, se me ocurrió, esta idea, que tengo aquí anotada, que dice, el libro, entre paréntesis, personajes, en diferentes, escenas, leyendo el mismo libro, y, es como llego a hacer, la serie, que, luego mando a Boloña, que es esta, que está acá, en bocetos, eh, son una serie, de imágenes, cotidianas, en donde, los personajes principales, son, animales peruanos, y, y tienen, eh, como hilo conductor, o como detonante, el libro, a propósito, del, del día, del libro infantil, y, bueno, se titula, toda la serie, se titula un libro, esta se llama, un libro para esconderse, un libro, para pensar, un libro, como refugio, un libro, para compartir, y un libro, para soñar, eso es todo, gracias. Maravilloso todo, ¿no? ¿Escucha? ¿Sí? Maravilloso, muchas gracias, Andrea, luego dialogaremos, cuando concluya, la intervención, de Fátima, eh, gracias, Fátima, voy a hacer su presentación, un momento, por favor, Fátima, Ordinola, Fátima Ordinola, es diseñadora gráfica, egresada, de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad Católica del Perú, empezó a trabajar en el estudio de diseño, ícono comunicadores, como diseñadora e ilustradora, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde exploró y estudió diferentes disciplinas, en Espacio Virgen, y en, y en un curso de la Cátedra de Roldán de la UBA, en donde se reencontró con la ilustración, ha publicado con la editorial Panamericana, con el Fondo Editorial de la Católica, con la Biblioteca Bicentenario del Perú, en el dos mil dieciocho participó, como expositor en el Salón de Ilustración, Imagen Palabra, y en el Encuentro Internacional de Ilustración de Lima y Matinario, en el dos mil diecinueve, participó en la Feria Internacional del Libro de Lima, y su proyecto carnaval fue seleccionado en el concurso internacional de ilustración del libro-álbum de Nami Island, en Corea del Sur. En los últimos años, se ha dedicado a explorar las artes escénicas, con énfasis en el clown, y su relación con el dibujo como punto de partida para contar historias. Este año, Primera Llamada, una ilustración de ella, quedó seleccionada para un programa, para un concurso dentro de la feria, que se llama Chile del Spectator, en la cual hacen esta, casualmente, esta especie de conexión justamente con el arte escénico. Entonces, bienvenida, gracias Fátima por aceptar la invitación, y adelante. Gracias Quique. Hola Natali y Andrea. Voy a compartirles un poco. ¿Me avisan si se ve? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Ya. Bueno, mi trabajo, creo que he podido diferenciarlo, como diferenciar mis procesos, tomando como cuatro puntos o ejes sobre los que me gusta investigar. Voy a empezar con mi familia. A mí me gusta mucho como tirar las imágenes en una mesa, o en el suelo, en este caso, en una presentación, y ver todo de forma panorámica. Este es mi, como un poco de todo de lo que, con lo que he crecido, mis dos papás estudiaron medicina, y, no sé, mágicamente, o de forma muy rara, no querían que estudie medicina. Entonces, me dejaron, de alguna forma, ser libre con mis dibujos, y crecer con mis hermanos, aprendiendo música, teatro, y cine, ¿no? Que es lo que siempre nos ha gustado ver. De hecho, cuando empecé a leer, mi hermano mayor, nos leía los subtítulos de las películas, entonces, íbamos al cine los tres, y él se sentaba al medio, y nos leía los subtítulos, pero nosotros veíamos solo las imágenes, porque no podíamos, no aprendíamos, estábamos aprendiendo a leer, entonces, como que desde ahí empecé a leer imágenes también. Y creo que por eso siento un gusto bastante fuerte con los libros álbumes sin texto, porque son muy cinematográficos, y creo que esa sensación de ver solamente imágenes ha calado en mí de una forma muy fuerte. Entonces, esta serie, que fue preseleccionada en un concurso, que ya no sé si se sigue haciendo, que se llama Ilustrarte, la hice cuando estaba sola viviendo en Buenos Aires, y extrañaba demasiado a mi familia, y la única forma de conectarme con ellos era a través de las fotografías y los dibujos que hacía. Y los sentía bastante presentes y bastante cercanos en cada imagen, entonces siento que al hacer esta serie, que le puse Infancia Inmigrante, sentí que estaba de alguna forma conectada con ellos. Y me causó bastante sorpresa cuando quedó preseleccionada, estaba recién entrando al mundo de la ilustración, a pesar de que había llevado materias de dibujo e ilustración en la universidad, estaba recién empezando a ver como el tema de los concursos, entonces me causó bastante sorpresa, sobre todo, pero me dio bastante pena no poder compartirlo de cerca con mi familia en ese momento. Pero igual surgió por ahí la curiosidad sobre la ilustración infantil, sobre la ilustración en general. Y este es otro de mis ejes sobre el cual también trabajo un montón, que son las bitácoras. Este es un extracto del libro de Julio Ramón Ribeiro sobre la tentación del fracaso, que es uno de sus diarios, que para él el diario se convierte, como lo dice, en una necesidad de una compañía. Cuando leí este texto, sentí bastante semejanza con lo que yo siento con mis bitácoras. Y tengo varias bitácoras de diferentes cosas para diferentes necesidades. No tengo como que una distensión una de otra y me encanta ver otras bitácoras también, la sensación de la bitácora terminada, no como el producto final, sino como la sensación de que está llena, las hojas arrugadas, la tinta que se pasa de una página a la otra. Como el objeto bitácora me llama mucho la atención como documentación, porque a diferencia de una fotografía, creo que tú le puedes dar más información y se vuelve algo muy propio. Y eso es lo que siempre trato de ver y hacer. Otra parte de mis procesos, y creo que sobre el que gira mucho mi trabajo, es las artes escénicas, en especial el clown. Creo que cuando descubrí el clown, mi trabajo cambió, se volvió más sensible y miré hacia adentro de una forma que no podía encontrarla en otra disciplina. A pesar de que había llevado talleres de danza y de teatro, sentí que el clown me llevaba a explorar lados que no me sentía capaz de explorarlos en el dibujo. Y acá quiero mencionar a Luis Regalía, que es mi maestro de clown, que me acuerdo que cuando salí a escena una vez me dijo que para que mi payasa en escena pueda estar como libre, yo tenía que dibujar más. Entonces eso para mí me hizo darme cuenta, fue un quiebre en lo que yo quería hacer como ilustradora y me permití ser más libre dibujando de la forma en la que empecé a dibujar un montón y empecé a ver otros libros, empecé a ver, a registrar el proceso de lo que para mí es el clown, a registrar a mis amigos haciendo clown, registrarme a mí misma, registrar el objeto en sí, que es la máscara del payaso, y me llevó a investigar diferentes tipos de máscaras, porque el clown es una máscara, y esto me llevó a averiguar sobre las máscaras peruanas, sobre el trabajo de los teatreros yuyachcani, que tienen un trabajo de máscaras muy amplio y muy rico, y empecé a dibujar, empecé a explorar, me llevó por otros lados, empecé a ver videos, empecé a jugar con las máscaras, y jugaba con las formas, con los colores, con los trazos, e hice una serie de cuatro ilustraciones que fueron las que quedaron seleccionadas para NaniConcurs, que me pareció también una forma muy bonita de reencontrarme con el teatro peruano, que antes no lo tenía tan presente, y por ahí también surge mi necesidad ahora de seguir haciendo teatro, de seguir haciendo clown, de seguir yendo muestras de máscaras, y sigo como explorando, lo que me encanta de las artes escénicas es que es una disciplina que no tiene de nunca acabar, porque mientras más cambies, o mientras va pasando el tiempo, tu experiencia, tu trabajo, en la vida también cambia, eso es lo que me gusta, mis dibujos de cuando empecé a hacer clown, que fue a los 20 años, son completamente diferentes a los que hago ahora, y creo que eso me permite seguir cambiando, cuestionándome, y sigo como explorando, para mí como los dibujos sueltos que a veces publico son como exploraciones de secuencias, esto por ejemplo fue una idea de un taller de clown, como necesitaba hacer un número y no sabía muy bien qué hacer, entonces me pensé un payaso entrando a escena y se cambia de ropa, pero qué pasa si primero lo dibujo, entonces se vuelve también una secuencia narrativa, y bueno, estos son más dibujos sobre el clown, sobre los objetos que me gustan ver, este es un libro muy bonito que lo encontré en Kilka, que tiene como la historia del payaso americano también, entonces como que me encanta investigar sobre este tema, pero también sobre el tema de las artes escénicas, sobre el día del Mundial del Teatro publiqué una ilustración relacionada a los espacios, al espacio público y al teatro que lamentablemente creo que es una de las artes que ha sido más golpeada en esta pandemia, y espero que vuelva pronto, y relacionándome un poco con esto que he ido investigando también, y como soy diseñadora gráfica, el collage es una técnica que me encanta porque me gusta editar y cortar y cambiar de tamaño y agregar y pegar de forma manual y digital, entonces me permitió hacer este libro que iba a ser impreso en el 2020, pero por la pandemia fue solo digital, pero me gustó el resultado porque en el proceso me permití jugar mucho con las imágenes, con las pocas imágenes que tuve por la pandemia, y con esto quiero contar como mi último mi último eje de proceso como parte del proceso que son los espacios cotidianos como los lugares de afuera o los lugares de adentro en este caso, esta es una ilustración que hice en el Corrano que es un café del centro de Lima, yo fui con mi bitácora y me senté toda la mañana y empecé a dibujar y hice un boceto que es el que está en la izquierda y luego llegué a mi casa y hice otra imagen, entonces como me di cuenta que me gustaba tomar espacios y luego seguir investigando sobre esos espacios y seguir dibujando. Por la pandemia también varias cosas no se pueden hacer afuera, entonces me viste en la esta es la calle que da mi ventana, es Girona Medo y es una calle que la vengo viendo desde hace más de 20 años pero que recién por la pandemia y por no poder salir la veo a más detalle y veo con más detenimiento ciertas cosas, esta es otra calle que da en mi casa porque mi casa queda en la esquina, entonces como que me permite ver las calles y los lugares que me rodean de una forma diferente a la que no estaba acostumbrada por el contexto. Entonces, estas son algunas fotos entonces a veces observando y registrando esos momentos me hago cuenta que hay un elemento que me resulta muy muy lúdico de hacer, de dibujar y ahora que lo veo en retrospectiva y creo que una vez Kike me lo mencionó es bastante constante en lo que hago que son los cordeles de ropa que no están en toda la ciudad sino en ciertos lugares de Lima y de hecho en mi casa también en el último piso también se tiende la ropa y me gusta mucho observar los cordeles de ropa es como es lo que o sea es toda una familia completa en una cuerda y me encantan como las texturas los colores los movimientos que se generan en este pequeño espacio entonces como viendo mi trabajo desde hace varios años y analizando como por qué vengo haciendo este objeto me resultó bastante emotivo acercarme más a este elemento desde diferentes vistas y técnicas y me propuse hacer una imagen que mezcle estas dos disciplinas perdón estos dos elementos que son como las artes escénicas que me apasiona hacer y este objeto que me viene como siguiendo desde hace algunos años y bueno esta ilustración fue la que quedó seleccionada pero que de alguna forma la hice muy rápida y y como con dos con dos mensajes ¿no? o sea primera llamada por el primer llamado de la infancia hacia las artes escénicas la conexión que hay de un niño con las artes escénicas y primera llamada por el el clásico y el icónico la icónica frase que se dice antes de empezar una escena un show y me gustó mucho esa esa como que esa mezcla de temas entonces hice esta imagen me divertí un montón sentí que estaba que soy yo la que está ahí y sentí que estaba como que toda mi toda mi mi esencia y y eso gracias muchas gracias Fátima excelente ahora dialogaremos un poco en relación bueno el tiempo se nos ha ido de alguna manera pero este creo que tenemos un poquito más de tiempo para poder para poder conversar son muchas cosas son muchas cosas realmente porque es interesante y cuando las invité me interesaba mucho que se hablara específicamente de los procesos porque creo que es ahí donde se crea el entorno preciso para poder crear narrativas específicamente sean narrativas propias o sean narrativas anexadas a un texto ¿no? o sea entre todas las cosas que han hablado creo que es importante este destacar una cosa que los referentes que tienen son referentes muy diversos en todo el sentido de la palabra ¿no? o sea tengo palabras acá artes escénicas collage objetos mitácoras evidencias el cotidiano la poesía las literaturas la muerte el color la pintura el estudio del arte y seguiría así este infinitamente para hablar acerca de cada uno de los referentes que no necesariamente son referentes que están relacionadas propiamente a la literatura infantil sino que son referentes que están más relacionados a la memoria a los recuerdos y además a diferentes otras disciplinas que van transversalizando y que van complejizando de alguna manera todo este entorno de la literatura ¿no? entonces tengo tengo tres preguntas para ustedes este que contestarán algunas algunas probablemente no pero es que es muy amplio este todo el todo el panorama ¿no? hablaba las tres han hablado específicamente de esta idea del 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 boceto ¿no? del boceto incluso en los en los storyboard o del boceto que se va desarrollando en las butácoras o del boceto que se va haciendo en el proceso mismo ¿no? una de las preguntas es ¿cuán importante es el boceto dentro de este proceso mental? alguien la nombró este dentro de este proceso mental que luego termina convirtiéndose en una figura literaria ¿no? en este caso visual y luego otra de ellas es en relación a esta conexión entre el texto y la imagen ¿no? este como los ilustradores en el caso de ustedes terminan haciendo esta conexión con el texto con el texto ajeno entre comillas ¿no? con el texto ajeno este y como es que su creatividad o la reinterpretación de este texto hace y crea otra especie otra especie de narrativa y en ese sentido también intento entrar también en la cuestión porque cada uno de ustedes ha hablado específicamente del elemento y no propiamente del protagonista de la de la historia ¿no? entonces pregunto ¿es hay un protagonista o hay cada uno de los elementos tiene un protagonismo diferente en la imagen? es bastante contesten lo que quieran contestar porque es como que un es un mundo complejo la idea de poder ir creando imágenes y figuras literarias ¿no? quien quiera contestar acerca de lo que estás mencionando Kike sobre el boceto creo que lo que hay detrás de una ilustración final o de un proyecto o un libro final es un trabajo tanto mental como manual de ensayos prueba y error y creo que es muy rico este trabajo a mí me encanta esa parte del trabajo el boceto manchar probar intentar una y otra vez y al mismo tiempo que uno va boceteando o soltando algunas imágenes al mismo tiempo va pensando y se van ocurriendo se nos van ocurriendo nuevas ideas a partir de estos bocetos para todas además ¿no? dialoguemos ¿es el boceto el previo al trabajo final? o sea esas son disyunciones que para mí me 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 interesaría saber su opinión ¿no? ¿existe un trabajo final o es también el boceto una parte de todo la de toda de toda la historia o todo el proceso ¿no? o sea hay uno final hay un ¿es el boceto previo o es o es es también una imagen final dentro de la narrativa ¿no? a veces yo yo siento que el boceto en realidad es son muchos bocetos ¿no? porque es un proceso de indagación que es bien profundo y y a veces creo que creo que también lo han comentado en esa etapa hay una libertad bien grande por lo menos yo siento así ¿no? siento que en esa etapa es una libertad donde hay una soltura que 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 tiene un una una importancia y un poder digamos ¿no? que es lo que finalmente construye lo que va a ser impreso digamos pero que que si no existiera esa etapa de repente no hubiera quedado como que como queda finalmente ¿no? yo creo que está ligado y mi reto por lo menos personal es que el resultado final tenga la frescura que tuvo toda esa etapa previa porque a veces pasa que ¿no? cuando ya como ya me pasa a mí que yo como que lo intelectualizo demasiado y pienso mucho y todas las variables que va a tener el resultado final y ¿no? y la frescura que había en el proceso de ese juego que hay en el ¿no? en esa indagación esos bocetos en esas manchas entonces mi mi intención siempre es que que al final sea como el resumen de todo eso la imagen final ¿no? pero creo que está ligado ¿no? no se puede no funciona solito ¿no? porque no es que nace la idea final que se publica digamos no es que aparece de la nada sino aparece porque se hizo toda esta etapa anterior de indagación de mancha de prueba ¿no? y de de ver diferentes posibilidades y de fallar ¿no? y y por eso yo siento que está está ligado con el resultado final yo creo que bueno a mí lo que me pasa con los bocetos es que tengo como una necesidad de buscar textos o buscar imágenes en películas que me acompañen antes de dibujar lo que me pasaba antes y que estoy tratando que no no siga así es que hacía los bocetos y luego cuando decía voy a hacer la ilustración como ahora sí la voy a hacer con el material que quería me salía algo que no me gustaba como la sentía muy muy dura muy mecánica ¿no? entonces como me permitía lo que estoy tratando de hacer ahora en estos momentos es como que el boceto sea lo más fiel a lo que quiero y lo final que sean creo que como detalles técnicos en caso de impresión o en caso de publicación más como como si el color está correcto para imprimir si está la resolución el tamaño para mí pero como la frescura como dice Natalí del trazo de eso que salga en una es como lo que estoy intentando que a veces no me resulta y me resulta como más más cómodo hacer algo muy como en viñeta chiquito al lápiz y luego paso al material pero también lo hago al revés y me gusta como resulta más siento que es más más libre ¿no? el trazo sí porque además es muy interesante también conozco el trabajo de las tres y justo ese retornar a esta idea de el dibujo más visceral ¿no? o por lo menos como se muestra este es una cosa es un proceso que han ido cada una de ustedes también han vuelto al mismo espacio entre comillas tradicional ¿no? porque creo que al final de cuentas el dibujo sea este sea este un dibujo elaborado con una computadora o elaborado manualmente termina siendo el inicio y probablemente el final de un de justamente una escena una escena narrativa que la hace de alguna manera un poco más un poco un poco más sincera en cuanto a la cuestión formal y en cuanto a lo que se intenta este manifestar ¿no? el discurso en sí ahí cojo la otra pregunta en relación a esta cuestión de de apropiarse de las de las palabras ¿no? del texto de otros porque las tres han trabajado específicamente las ilustraciones en relación al texto de otras personas aparte de los trabajos personales que tienen integralmente este ¿cómo hacen esta conexión ¿no? con el texto de otra persona y acá voy a hacer abogado al diablo también este este es una es una descripción este concreta de lo que se está escribiendo es una interpretación y si fuera una interpretación y por lo tanto otra otra historia anexa para tal caso este ¿cuál es ese proceso que cada uno de ustedes hace para poder hacer esta especie de conexión con el texto de otra persona ¿no? Yo yo siento que es como un un juez o sea hay distintos tipos de relación ¿no? entre la imagen y el texto entonces por lo menos mi intención incluso cuando hay categorías de libros donde justamente lo que debe pasar entre esa relación es que se complementen para que no haya una repetición entre la imagen y la palabra ¿no? como el libro álbum por ejemplo pero incluso cuando los libros o publicaciones no son no son esa categoría específica del libro a mí me gusta que la imagen tenga su propia voz ¿no? en la medida de lo posible por eso justo decía de este aspecto que es más como objetivo ¿no? o sea yo literalmente ilustro podría ser dependiendo de qué publicación ¿no? que se necesita que la imagen sea fiel ¿no? que entre comillas se someta a ese texto digamos ¿no? dependerá de la publicación pero por lo menos en el área donde yo me desenvuelvo no me pasa eso sino que la idea es que la imagen vaya contando otras cosas ¿no? en la medida de lo posible trato de que pase eso ¿no? porque justamente a mí me gusta eso el juego que hay entre lo que está contando el texto y luego lo que amplía la imagen o el mundo a donde ya ¿no? se fue a otro lado sin y respetar obviamente la autoridad del texto porque para algo es un trabajo también en conjunto de dos autores y de equipo con la parte editorial obviamente ahí por eso es un trabajo en equipo pero a mí me gusta que la imagen que yo construyo aporte justamente y amplíe esa narrativa ¿no? y que cuente otras cosas la imagen entonces cuando a veces he tenido proyectos en que lo que se requería era ser más descriptivo puede ser puede suceder porque es un tipo de relación válido también pero me parece a mí menos interesante o estimulante a mí de forma personal pero o sea porque ¿no? el otro donde la imagen amplía el mundo el universo pero que me resulta más más rica digamos ¿no? Andrea Fátima bueno en cuanto a lo que dice Natalie sí estoy de acuerdo con ella cuando llega un texto ¿no? es como es como primero leerlo soltar algunas ideas anotaciones y sacarle un poco esas entre líneas o lo que no se dice ¿no? en el texto buscarle también una técnica una forma a los personajes ¿no? es como ir adueñándote y apropiándote un poco de la historia ¿no? a la la reinterpretación del texto ¿no? cuando se trabaja de otra persona ¿qué pasa cuando no hay esa empatía entre el texto? porque claro yo supongo que cada una de ustedes ha trabajado cosas de otras personas y han sentido una determinada empatía y conexión ¿qué pasa cuando no la hay? o sea bueno a mí no en los dos casos que yo he trabajado no me ha sucedido porque en el primer caso del paño rojo puntualmente lo trabajé porque la historia pedía un poco ese material o esa técnica de cortar de pegar porque se trataba de una es de una mamá que es costurera entonces un poco había una relación con la técnica que yo utilizaba de igual manera con algo azul me pasó que conecté con la historia y a la vez bueno el pedido era que sean ilustraciones en blanco y negro y yo antes también había trabajado y explorado esa parte y y no no hasta ahora no me ha no me ha pasado no sé cómo cómo sería en ese caso a mí me me bueno no no he tenido tantos o sea no no he hecho tantos libros pero también los últimos que he hecho he tenido como una conversación directa con la persona que ha escrito los libros los anteriores no siempre ha sido a través de un editor y siento bastante diferencia en ese tipo de proceso de trabajo porque me parece que es mucho más rico y más positivo para el objeto para el libro final tener una conversación con la persona que va a escribir el texto pero tampoco me ha pasado más con otro tipo de como que con dibujos no con textos como de si no siento una empatía me ha pasado con otras o sea con otras cosas más menos incluso no relacionadas al dibujo también pero creo que lo máximo que he tenido así de poca empatía ha sido con la técnica más que con el texto en sí como la técnica del dibujo como esa no es la técnica que quieren sino es otra técnica entonces eso en mi caso en realidad tampoco me ha pasado que haya como un desacuerdo creo que por suerte siempre he podido como también o conversar con el autor o con la autora directamente o he tenido la suerte de trabajar con un editor y editor que como que hemos encajado en la misma visión entonces no ha pasado eso se ha podido uno da su punto de vista y uno trata de aportar desde la imagen y siempre he tenido la suerte de que no haya habido conflictos respecto a eso lo que me ha pasado es que a veces sí me ha llegado alguna propuesta pero siento que yo no soy la ilustradora para ese texto entonces he tenido que decir que no como que no estoy sintiendo la historia por X razones pero esa sería la situación en la que me ha pasado y que no que no que no de a veces prejuiciosamente de repente no necesariamente sería así pero siento que no voy a poder yo por la forma como está escrito narrada la historia siento que yo no voy a poder aportar mucho de repente o de repente es porque prefiero estos textos en los que justamente se busca ese juego entre la imagen y el texto este el tiempo se nos está yendo voy a hacer una última pregunta en relación general y luego iremos a pocas preguntas que están que están ahorita en la en el facebook pero esta es una pregunta general pero creo que es importante para ver para darnos una idea de la de la visión en la cual en el momento en el cual la ilustración se encuentra ahora como que creen ustedes este hablando de antes actualmente en en qué momento se encuentra la ilustración peruana este y los ilustradores cuál es la perspectiva que ustedes ven frente a esta a este a este a este espacio en donde nos estamos manifestando los ilustradores cuáles creen ustedes que son las perspectivas si hemos avanzado o no hemos avanzado o bueno no no específicamente una cuestión de evolución o de avance pero digamos cómo creen ustedes que estamos ahora en torno a la cuestión de la ilustración sobre todo en la cuestión de la literatura infantil juvenil yo siento que ha cambiado bastante porque ahora por ejemplo estamos discutiendo de estos temas y que hasta hace unos años no era posible esos espacios para conversar de estos temas ¿no? sobre además sobre justamente sobre el discurso ¿no? sobre lo que tiene que decir cada ilustrador si no era un poquito más estaba como la ilustración sujeta ¿no? a responder a ese texto pero sin necesidad de pensar en que el ilustrador también es un autor o que tiene su propia voz o que tiene sus propios intereses y su propio discurso entonces eso ya de por sí es un cambio bastante notorio porque hasta hace relativamente poco eso no se daba ¿no? entonces uno por ahí sabía de cosas que se discutían en torno a estos temas en otros países pero ya creo que eso es un súper avance y creo que en términos generales la producción de libros la calidad de los libros ha mejorado un montón cuando bueno yo cuando recién empecé no casi no se conocía lo que era el libro álbum o sea yo estudié también diseño gráfico ¿no? artes en la católica pero a veces yo mencionaba y era como desconocida el término libro álbum entonces ahora no pasa ¿no? hay librerías especializadas hay editoriales especializadas hay críticos de literatura hay especialistas en literatura infantil entonces sí yo creo que es un salto bien grande respecto a hace algunos años cuando todavía era muy pequeñita ¿no? la producción además era muy pequeñita entonces ahora hay diversidad de temas que se tratan hay la posibilidad de que tú hagas un libro con una técnica y que te tomes el tiempo para hacer un proceso que todo lo que hemos hablado ¿no? con suficiente tiempo hace unos varios años era todo muy rapidito entonces como que no había no había justamente el espacio para que se desarrolle de verdad la ilustración peruana y no en fin lo que estamos hemos estado conversando si yo yo creo que si hay una hay una hay una gran ola de de ilustradores que que quieren que bueno me incluyo que queremos publicar queremos contar queremos narrar y eso es algo que no veía en fondo yo estudiaba en la universidad no no escuchaba la ilustración como una como dentro de literatura infantil muy poco lo vi y creo que por eso mis ganas de formarme en otros lugares y creo que eso también hace falta ahora como en programas y escuelas y en las mismas universidades que se enseñen se hable sobre la literatura infantil sobre el libro álbum y la ilustración como una un trabajo ¿no? un trabajo remunerado un trabajo que que tiene que tener los mismos derechos para el autor escritor que para el ilustrador que creo que no es no lo veo ahorita porque no está en un programa de una universidad o de una escuela y por otro lado también veo que al existir tantos ilustradores como que siento también que hay cierta en mi parecer y a mi opinión como una presión un poco extraña y no sé de que el ilustrador es como una especie de influencer como de una especie de que publica en redes sociales y que es solo eso y eso es lo que incluso como veo que hay muchos ilustradores que se cuestionan sobre eso pero creo que hay que volver también y ver también como a uno mismo como lo que quiere uno mismo también y no dejamos de ser personas no dejamos de ser seres que nos movemos y pensamos y que pensemos en que ese contenido al final en caso de la literatura infantil llegue a un niño o a una niña y en el otro caso que igual llegue a una persona a que lo invite a cuestionarse a pensar y a ver imágenes a leer imágenes que no sea simplemente una publicación por publicar o por hacer yo también creo que también creo que que ha crecido durante estos últimos años el interés hacia el trabajo de los ilustradores e ilustradoras peruanas siento que hay muchos más ilustradores de los que había antes bueno yo tampoco conocía la ilustración como una carrera en sí simplemente me gustaban los libros y tenía en mi cabeza la idea de realizarlos pero nunca los vi acá en nuestro contexto al igual que Fátima yo hice un viaje a Argentina y es ahí donde conozco un poco esos libros de Diego Bianchi de Liniers y es ahí donde digo yo quiero dedicarme a hacer esto pero no sabía aquí en Perú dónde estudiar a dónde ir en qué en dónde me voy a desarrollar o en qué voy a trabajar entonces creo que eso ha cambiado hoy en día ya hay editoriales que se dedican a la publicación de libros álbum libros objetos y hay un creciente interés de de las personas hacia la ilustración eso muchas muchas gracias nos hago un hincapié que nos están escuchando y siguen la transmisión desde la biblioteca escolar en la Mauta en Yauyos y desde Arica también hay una pregunta que voy a extrapolarla para que se haga un tanto más compleja la pregunta en sí es en torno a los programas de computación que cada una de ustedes usa y cuál de ellas se acomoda más para poder crear sus propuestas pero yo la amplío ¿no? hacia porque no necesariamente es necesario utilizar la computación propiamente para ilustrar pero yo la amplío hacia este cuán necesario es la cuestión este de lo digital para poder elaborar los este los trabajos que ustedes que ustedes hacen ¿no? ahí hemos visto al final de cuentas que uno de los principios este bajo el cual se inicia todo este proceso creativo es la bitácora pero también la bitácora también podría ser una bitácora hecha con medios digitales ¿no? es importante no es importante y en sí cuáles son los las herramientas digitales que ustedes utilizan para su trabajo y si es en cuanto a porcentaje importante porque sé que muchos de ustedes elaboran el trabajo en forma anual y luego utilizan la cuestión este digital para una manera de este de de ordenar o limpiar un tanto su trabajo ¿no? ¿es importante o no es importante? Creo que la 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 computadora es una herramienta más al igual que un lápiz un papel lo puedes utilizar de la misma de la misma forma como bien has mencionado para limpiar imágenes para reorganizar o para hacer algunas pruebas quizás de color ¿no? hacia allá la imagen final pero en un principio en mi caso yo trabajo totalmente manual y ya al final utilizo la computadora como una herramienta más no es la herramienta principal con la que yo trabajo para mí también es como la herramienta es una herramienta secundaria sí porque yo trabajo bastante con bitácoras y con óleos pasteles y me gusta experimentar las texturas de los papeles ¿no? pero por ejemplo en este contexto pandémico me he dado cuenta que para no tener un no poder ir a a comprar revistas o no poder comojear otros materiales y poder usarlas como el collage me ha servido bastante utilizar banco de imágenes me ha servido bastante escanear las imágenes y usarlas en un programa digital pero no creo que pueda reemplazar el trabajo de pasar por el lápiz por el papel creo que no reemplaza ese trabajo lo complementa tal vez y de todas maneras lo ayuda para una entrega como en detalles técnicos de color y tipografías no es imprescindible utilizar un medio digital se puede hacer todo excepto hay un momento en que si tienes que pasar la imagen al proceso de pre prensa entonces ni siquiera tendrías que hacerlo tú necesariamente porque eso lo podría hacer la pre prensa y la imprenta pero por lo general uno escanea y hace algunos retoques yo si trabajo mezclando a mí también yo prefiero mil veces que se note la mano el trazo el temperamento pero encontré una solución a eso cuando había poco tiempo por ejemplo y encontré la alternativa de hacer todo por separado a mano o partes separadas a mano y luego integrar digitalmente y componer digitalmente como una especie de collage digital entonces eso me resultó porque usía o mejor yo sentía que no se perdía ese aspecto manual luego con el tiempo me he reconciliado un poco y ya siento que lo que es bien gráfico y que se puede hacer en digital tampoco no me antes sí tenía ese prejuicio y decía pero quiero que todo sea a mano pero ahora hace un tiempo como lo integro entonces me he reconciliado con eso y uso con normalidad también no sé Photoshop que uso es lo único que uso porque siento que es lo que manejo mejor justamente porque me permite integrar con lo manual claro en este caso para para concluir digamos que es como una herramienta más que podría ser el lápiz el lápiz al final de cuentas podría ser el papel que podría ser una tablet es 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 la es es una herramienta más no al final de cuentas que algunos utilizarán más que otros pero al igual es solamente una forma de manifestar y es la herramienta que puedes utilizar para poder crear tu entorno en cuanto a la cuestión narrativa chicas acá nos vamos a despedir concluyo esto está este este conversatorio este diciendo en relación a la cuestión de la literatura visual es una cosa que yo estoy trabajando desde hacía un buen tiempo este creo que es importante reconocer el trabajo de los ilustradores no necesariamente dentro de la literatura infantil aunque ahora nos está convocando esto este pero creo que la imagen este y el proceso este de cada uno de los creadores de la imagen en torno a la cuestión de la ilustración es importante este complejizar que es como cualquier proceso de disciplina artística ¿no? en la cual te basas de tus vivencias te basas de tus recuerdos de tu memoria personal además que te basas de las investigaciones en torno a diferentes referentes que no necesariamente son referentes visuales que pueden ser referentes estéticos que pueden ser referentes además de historias y de conceptos solamente incluso referentes históricos artísticos también ¿no? y que todo eso de alguna manera complejiza la narración de cada uno de los ilustradores y hace que este el libro álbum este además de ser si es que se da la circunstancia de ser este una coautoría entre texto e imagen o sea entre escritor e ilustrador al final de cuentas es eso es una coautoría en donde las imágenes se se transversalizan bajo una idea y bajo un concepto pero que ambas trabajan a la par pero no este no de manera lineal o permanente no dirigida para tal caso ¿no? que cada uno de los este de la parte textual y la parte de la imagen se trabaja también a partir del que lo está creando ¿no? en este caso el ilustradero y el escritor antes de concluir con el conversatorio de hoy les comentaremos que todas las actividades están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución Facebook YouTube y en nuestro podcast les recomendamos que continúen con las medidas de prevención usar mascarilla lavarse las manos y mantener la distancia física invita a todos y a todas a seguir la programación de actividades culturales de la Biblioteca Nacional del Perú a través de sus redes sociales al público asistente les agradecemos su participación en el día de hoy y a ustedes muchísimas gracias Fátima Andrea y Nathalie nos estaremos viendo y feliz día de la literatura infantil buenas noches gracias a todos gracias gracias chao chao chau chau